que lideró el acuerdo, la lideró la ministra de Educación en Comisión Primera. Llega a un acuerdo y la fustiga el ala más de izquierda de la educación, que es FECODE, por supuesto. Conclusión, consecuencia, perdón, la política se convierte entonces en sabotaje, porque lo único que premian es el sabotaje. Si yo no te dejo hacer, recibo más likes. Y lamentablemente el político dice así no va a avanzar. Entonces, claro que es legítimo que archiven la reforma, pero es una oportunidad más perdida por dogmas ideológicos. Yo lamento muchísimo que una ministra buena, técnica, además gran comunicadora en torno a los consensos, tenga una tercera derrota en este semestre. O sea, el tema de la salud de los maestros y el FOMAC, que salió mal, el tema de la Universidad Nacional, que está enredadísimo, y ahora la derrota en la ley de la reforma a la educación. Yo lamento muchísimo que el gobierno le haya quitado todo el respaldo a la ministra y al acuerdo que ella lideró, porque fue ella la que lo lideró, para darle gusto a FECODE en un momento en que... Tal vez ha debido consultarse el acuerdo. Seguramente lo consultó, o sea, ella es una mujer muy responsable, muy cuidadosa. No, pero perdón, ahí estaba María José Pizarro, estaba Clara López. Claro, y todas las demás también quedaron pintadas. O sea, a mí, yo sí lamento esta desautorización a la ministra. Es decir, aquí el Congreso también, entonces, como la Cámara le pasó con el proyecto de reforma, con el proyecto de reforma que se hundió, con el proyecto de reforma pensional. Pero mire, pero mire... ¿Sabe cuál es el problema, Héctor? Pero Néstor, mire... El problema aquí fue uno, porque usted dice con razón, la ministra debió consultarlo. ¿Sabe con quién no lo consultó la ministra? Con el presidente de la República. No, con FECODE. Bueno, también, porque esa también es una organización social que tiene mucho que decir en esta reforma. El presidente estaba enterado de todo el acuerdo. El presidente se baja del bus cuando FECODE le canta el paro. Bueno, si eso es cierto, como lo que dice Ricardo, pues eso es una pésima referencia de la personalidad y de la persona del presidente de la República. Si el presidente está diciendo mentiras, eso yo no lo puedo decir, lo está diciendo Ricardo, que el presidente estuvo de acuerdo con el acuerdo y después, para hablarlo coloquialmente, dejó colgada la brocha a la ministra. Pues, francamente, es muy mala persona el presidente de la República, como su condición de persona le habla muy mal. Pero eso es lo que dice el presidente, eso es lo que dice Ricardo. ¿Qué tres veces la han dejado colgada la brocha? Si es así, si es así, por supuesto, es muy cuestionable y muy criticable la actitud del presidente de la República. Pero ¿a quién sorprende? A mí, francamente, me llama mucho la atención esta discusión, porque yo llevo 30 años por ahí oyendo la discusión de si los recursos públicos de la educación se destinan a la educación pública o si se pasan al sector privado. Ha habido discusiones cuando el CERPI lo paga, cuando los colegios en concesión, cuando eso que llamaban la educación contratada. Todo eso ha generado permanentemente una discusión y paros de FECODE, etcétera. ¿Cuántos paros hubo de FECODE cuando, por ejemplo, se hizo el experimento exitoso, yo creo, de los colegios en concesión? Hubo decenas de paros por esa circunstancia. ¿Por qué en este momento creíamos que esa circunstancia había cambiado? Al contrario, FECODE, por supuesto y con razón, no digo que tenga la razón, sino que tiene razón para sentirlo, pues está empoderado. Porque claro que ha llegado al gobierno. Por supuesto que ha llegado al gobierno. La ministra de Trabajo fue directiva de FECODE. Hay congresistas directivos de FECODE. Están en el gobierno. Y por supuesto cree que tienen la opción de hacer realidad aquello por lo cual han luchado. Que no es lo que yo pienso, insisto. Pero es que yo sí aplico eso, esa frase que le atribuyen a Voltaire, de que yo puedo no estar de acuerdo con lo que dice, pero defiendo a muerte su derecho de poder decirlo. Y ojalá todos pudiéramos decir lo mismo que yo estoy diciendo. Sí, hasta que le opinan en contrario. Nueve de la mañana, cinco minutos. El tema, claro que es de un FECODE empoderado, en eso tiene razón Héctor, y por eso FECODE está celebrando, a punto de anunciar esta mañana a FECODE que levanta el paro. Y los perjudicados por cuenta de FECODE, que debería estar pensando en los niños, son los niños. Yo vuelvo a dejar claro que me quedo con una pena. Ahora, el único acuerdo que se había hecho, y que lo habíamos celebrado, se cayó. Sí, padre, es que no es el único acuerdo sobre este proyecto. No, se cayó, no, lo tumbó FECODE, padre. Era el único acuerdo, sí, lo habían pactado. Todo es una gran paradoja, porque era acuerdo del gobierno con la oposición. A propósito del Congreso... Una frase en esto, solo una frase. Señor. ...de la ministra Aurora Vergara. Mujer seria. La dijo, sí, pero además, por supuesto. Sí, pero le ha salido, Felipe, todo mal. Todo le ha salido mal a la ministra. Pero porque al final no encaja en las posiciones ideológicas del presidente y del gobierno. Si la reforma se cae, se posterga el futuro de la educación en Colombia. Eso lo dijo hace una semana. ¿Qué pensará hoy? Sí, ahora, el futuro de la educación en Colombia, la ley creaba un derecho, entre otras cosas. Ese derecho ya estaba, ya estaba, ya estaba establecido en 100.000 fallos de la Corte Constitucional. Pero no estaba elevado a la ley estatutaria. Eso facilitaba muchas cosas, Néstor. Sí, sí, pero la Corte Constitucional ya había dicho que la educación era un derecho. Y mire que el consenso está. No, no, yo estoy de acuerdo. Todos los partidos dicen que hay que hacerlo. No, estoy de acuerdo en que había que meterlo en la Constitución. Perfecto. Nueve de la mañana, seis minutos en Blu Radio. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Llegó el día. Arranca la copa. Argentina, Canadá. Desde las seis de la tarde. Aquí, en Blu Radio. En blueradio.com. Y toda la información en nuestro canal de YouTube. En blu. La Conmebol Copa América. Usa 20-24. Suena diferente. Está inúmina de Colombia. Acaje de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América. Estados Unidos 20-24. Con tanto amarillo, azul y rojo. Y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque a Colombia, Castela. Acaje de Colombia. Acaje de Colombia. ¡Acaje de Colombia! ¡Acaje de Colombia! ¡Acaje de Colombia! Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blu. Y atención hablando del Congreso de la República Acaba de quedar virtualmente elegido Nuevo presidente del Congreso para la siguiente legislatura Será el conservador Efraín Cepeda Declinó su aspiración Carlos Andrés Trujillo Que era de los conservadores más cercanos Uno de esos goditos petristas Elegido el candidato del conservatismo Falta el cumplimiento de los acuerdos políticos Andrés Carmona Así es Néstor, buenos días Mire, para poder entender esta decisión Que en estos momentos ocurre a puerta cerrada En la oficina del subsecretario del Senado Saúl Cruz Hay que remontarnos al 15 de febrero de 2023 Momento en el que se dio una suerte de golpe Al interior del partido conservador Y su directorio sacó de la presidencia De la colectividad Al senador Carlos Andrés Trujillo Quien recordemos fue clave para que ese partido Apoyara en la campaña al hoy presidente Gustavo Petro Y se declarara partido de gobierno Durante su primer año En ese momento Trujillo Aceptó salir de ese cargo con una promesa Que le garantizaran que sería el candidato del partido Para ocupar la presidencia del Senado En el tercer año legislativo Como dicen los acuerdos De los compromisarios del Congreso de la República Pues un año y medio después de ese acuerdo Y siendo hoy el último día de sesiones ordinarias Esa promesa quedó en eso En una promesa Al final la ruptura de la coalición de gobierno El paso de los conservadores a la independencia Y su rechazo a algunas de las reformas sociales Como la reforma a la salud Pues le pasó factura al senador Trujillo Quien decidió declinar su aspiración Y por unanimidad Los 15 senadores conservadores Reafirmaron su voto por Efraín Cepeda Quien ya ha consolidado los apoyos de los liberales Los mismos conservadores La U, el Centro Democrático, cambio radical Con lo que en sí ya tendría la mayoría suficiente Para ser elegido presidente del Congreso Queda ver cómo votan el próximo 20 de julio Los Verdes y el Pacto Histórico Si van a respetar los acuerdos Especialmente porque Cepeda Se ha convertido en un opositor fuerte del gobierno Y con esta elección El presidente podría tener un año legislativo Un poco más difícil Como el que vivió con Iván Name Que termina el día de hoy, Néstor En consecuencia, Andrés Esta declinación de Trujillo Bueno, declina porque no tenía los votos Es una derrota también para el gobierno No va a tener presidente del Congreso Amigo, ¿en la práctica quiere decir esto? En la práctica quiere decir eso Exacto, Néstor Porque, mire El Senado quedaría con un conservador Ahora el pulso es en la Cámara de Representantes Recuerde que los acuerdos dicen Pero perdóneme Antes de que me hable de la Cámara Queda con un conservador no petrista No petrista Prácticamente opositor, Néstor Hubiera sido un godito petrista Ahora, Trujillo termina tocado Su nombre aparece en varias menciones En el tema de la corrupción de la UNGRD La Unidad de Gestión de Riesgo Que también tema Que también le resulta afectando políticamente Así es, Néstor Porque recuerde que Olmedo López Era muy cercano a Carlos Andrés Trujillo Eran cercanos en política en Antioquia Siendo Olmedo del pueblo democrático Pero Trujillo y Conservador Eran muy cercanos en política Y eso terminó salpicando al senador Trujillo Quien al final le tocó cederle el puesto a Efraín Cepeda Pero es que el senador Cepeda Olmedo es cercano a Trujillo Olmedo es cercano a Trujillo Y Trujillo terminó declinando A favor de Cepeda La candidatura por la presidencia del Congreso Pero es que Cepeda ya venía ambientando todo Desde hace mucho tiempo Él ya venía hablando con las diferentes bancadas Y él ya se venía perfilando como presidente del Congreso, Néstor Eso es un hecho Es un hecho que Efraín Cepeda Será el próximo presidente del Congreso Si se cumplen acuerdos políticos Que deberían cumplirse Tendría que ocurrir un hecho absolutamente inédito político Pero los partidos están hoy en la intención de votar Por Efraín Cepeda la presidencia del Congreso Ahora, para terminar Andrés En la Cámara Quien va a ser presidente de la Cámara Hoy que está terminando la legislatura Esa es una verdadera pelea, Néstor Y vuelve a tener como protagonistas Al partido Alianza Verde Lo mismo pasó hace un año Cuando recordemos Los verdes no se pudieron definir En la presidencia del Senado Inicialmente hablaban de Inti Asprilla Luego todo terminó favoreciendo a Angélica Lozano Y a última hora fue elegido Iván Name Pues ahora en la Cámara de Representantes Hay cerca de cuatro candidatos peleando por esa candidatura Le voy a decir los nombres Duvalier Sánchez Santiago Osorio Catherine Miranda Quien era la que se está O es la que se está perfilando más bien Como la posible nueva presidenta De la Cámara de Representantes Pero es que como Miranda es más opositora e independiente Pues le apareció otro pelo al gato Otra candidatura Marta Alfonso La ponente de la reforma pensional Quien luego del triunfo del pasado viernes Decidió postular su nombre Y ojo Ya empieza a tener incluso la bendición De los petristas pura sangre Pero acláreme una cosa Andrés De estos cuatro candidatos a la presidencia ¿Cuáles son cercanos al gobierno? ¿Cuáles no? ¿Duvalier Sánchez? Duvalier tiene sus dudas A veces manifiesta posiciones de independencia Pero él siempre ha sido una posición más conciliatoria Más bien petrista Sí, pero es conciliatorio Santiago Osorio No, no, no En este tema Andrés, usted cubre política No me eche el cuento de conciliatorio Es o no es petrista Lo que pasa es que Duvalier Sánchez Ha sido crítico con el orden público Porque el fiscal de Jamundi No, pero en el gobierno Lo ven como amigo Si gana Duvalier Sánchez Lo ven como amigo Ok Segundo Santiago Osorio Petrista Porque fue elegido por el pacto Y los verdes Es uno de esos dos congresistas Con Marta Alfonso Que tienen aval Tanto del pacto como de los verdes Marta Alfonso Petrista Petrista por supuesto Petrista Y Caterin Miranda Opositora Y Caterin Miranda Del mismo partido verde Pero más cercana Es que el verde está A la oposición A reventar Bien compleja Pero es el mismo caso Del partido conservador O sea, la discusión no es Qué partido llega a la presidencia Si usted haya acordado Desde el principio Del gobierno Es dentro de los partidos Congreso, Senado Conservadores, Verdes ¿Quién es más cercano Al gobierno? Cercano o lejano Al gobierno Exactamente Aquí, en el Senado Los lejanos al gobierno Pero que pueden dar garantías Ahora ¿Por qué es importante Néstor Esta elección? ¿Por qué El gobierno también Está muy interesado Y está jugando sus cartas En la elección De la próxima Mesa directiva del Congreso Presidentes del Senado Y Cámara? Porque lo que se viene En las próximas semanas No es menor Se va a elegir Procurador General de la Nación Se va a elegir Defensor del Pueblo Se va a elegir Un magistrado Del Consejo Nacional Electoral Ese magistrado Es el voto definitivo Entre otras En las investigaciones Por posibles irregularidades En la financiación De la campaña De Petro Presidente Que los presidentes De Cámara Y ellos tienen el manejo De las votaciones De Cámara y de Senado Ejercen un poder muy importante Néstor Y en ese desorden Del Verde Que no es común En ese desorden Del Verde No se puede descartar Que termine El Verde sin la presidencia A pesar de que los acuerdos Implicarían que en este tercer año La presidencia de Cámara Le corresponde a ese partido Como hay tantos candidatos Y no hay unidad Al interior de la bancada Pues puede terminar pasando En Río Revuelto Subienda Y ganan los pescadores Ahí puede terminar El partido conservador Néstor Suele pasar La última Andrés Desde el Capitolio Néstor Le doy noticia De último minuto Ya queda formalizada Ya totalmente Por el partido conservador La candidatura De Efraín Cepeda Se acaba de expedir El comunicado Dice Bogotá 20 de junio 2024 Los miembros De la bancada Del Senado Del partido conservador Por decisión unánime Hemos convenido Que nuestro candidato Para aspirar A la presidencia Del Senado En la próxima legislatura Es el senador Efraín Cepeda Y aparecen 14 firmas Entre ellas Carlos Andrés Trujillo Néstor El único que lo firma Efraín Cepeda Que es el candidato Andrés No creo No creo que sea una Esta que está pasando En este momento Muy de tejemaneje Del tema político No creo que sea una noticia Que le alegre Al presidente Gustavo No, no Claro que no Es para que Aurelio siga sumando Y celebrando Las derrotas Del presidente Petro Una más Para celebrar hoy Porque evidentemente Es una derrota Para el presidente Petro Que elijan Como presidente Del senado Al senador Efraín Cepeda Que va a ser Un gran presidente Además Porque es un hombre De una gran experiencia Y de un gran manejo Ya ha sido presidente Del congreso Y entre otras cosas Repite Y entre otras cosas La razón por la cual Es presidente No es solo porque Presidente virtual No es solo porque Lo hayan escogido Los conservadores Sino porque Todas las demás bancadas Van a estar felices De votar por él Salvo los del Pacto histórico Me imagino Pero los liberales Los de la U Los de Cambio Radical Todos van a votar Tiene razón Héctor En cambio En la Cámara Néstor Yo creo que Se puede anticipar La elección De Marta Alfonso Por una razón Por el antecedente Que hubo En la elección De Senado Del Senado Con el senador Name Que es que No se cumplió Ese acuerdo Implícito Que es El que el partido Diga La verdad es que Hoy en el partido Verde No importa Cuál es el que El partido Diga Como no importó Cuando eligieron A Name Porque el partido Verde dijo Es Angélica Lozano Y dijeron No, no importa Name levantó La mano Y dijo Yo quiero ser presidente Y los demás Votaron por él Así va a pasar En la cámara Cualquier cosa Cualquier cosa Que diga El partido Verde No importa Marta Alfonso Se postula El 20 de julio Y la elige La mayoría En la cámara Que es Gobiernista Porque la mayoría En la cámara Es gobiernista Ese es el tema El senado María Consuelo Muy antipetrista La cámara Mucho más petrista No, además Para que se respeten Las votaciones De la primera Vicepresidencia Que va a ser Para las minorías En la cámara Y la segunda Que es para La representante De Arauca Que eso ya está Cuadrado De cambio radical 9 de la mañana 18 minutos Así está En medio de todo Olga Lucía Velásquez También podría ser Una eventual candidata Y también es muy cercana El presidente No, cercana no Diarrenza Verde Muy cercana La esposa del doctor Ovidio Claros Presidente de la Cámara De Comercio de Bogotá Entre otras cosas 9-18 Así está El tejemaneje Y las jugadas políticas Del día En Mañanas Blue 9-18 Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara A la radio Blue Radio La alternativa Llegó el día Arranca la Copa Argentina-Canadá Desde las 6 de la tarde Aquí En Blue Radio En blueradio.com Y toda la información En nuestro canal de YouTube En Blue La Conmebol Copa América Usa 20-24 Suena diferente Hay nómina de Colombia Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 20-24 Con tanto amarillo azul y rojo Y tanto aliento Para nuestra selección Colombia Ya vamos al terreno Que intensidad en ataque Colombia Castela Disfruta de partidos Y las últimas jugadas En Blue El ministro de Cultura Juan David Correa ¿Cree que en Colombia Todos hemos hecho parte De la guerra? Eso fue lo que él contestó En Mañanas Blue Sin duda alguna Somos una sociedad Que ha tenido Conductas Así sea personales Privadas Que han tenido que ver Con una exacerbación De la violencia El clasismo El racismo Eso también hace parte De la guerra Yo mismo he sido Parte de la guerra La guerra 9 de la mañana 20 minutos Confianza con las empresas Preferidas por los colombianos Para trabajar Y si ya están en una de ellas No desearían cambiar de empleador Salió el ranking MERCO 2024 Que de fondo muestra La capacidad de las empresas Para atraer y fidelizar El talento en Colombia Es un ranking De 200 empresas Donde las personas Sueñan trabajar No necesariamente Por los salarios que pagan También por ser consideradas Responsables y sostenibles Entre otras características Y les voy a contar El top 10 Pero antes Algunas novedades Que destaca la firma MERCO Por ejemplo Nubank en el puesto 59 Grupo Banti en el 71 Y Corfi Colombiana En el 72 Son las compañías Que por primera vez Ingresan al top 100 De las mejores empresas En atraer y fidelizar El talento Los tres sectores Con mayor número De empresas Dentro del ranking Son alimentos Con 15 empresas Educación Universidades Con 14 Y el sector financiero Con 13 compañías Y ahora sí El top 10 De las empresas preferidas Por los colombianos Para trabajar En primer lugar Se mantiene Ecopetrol Después Bancolombia Se mantiene en el segundo puesto Tercer lugar Grupo Nutresa Cuarto lugar Alpina Quinto lugar Bavaria Sexto lugar Sura EPM Sube de la octava A la séptima posición Nestlé Cae de la séptima A la octava Johnson Y Johnson Pasa de la posición 11 Al noveno lugar Es decir Entra al top 10 Y en la décima posición Se mantiene El banco da vivienda 921 minutos Colombia Quinto país De América Latina Que más avanza En la transición Energética Según el Foro Económico Mundial Y después de Brasil Chile Costa Rica Y Uruguay Ocupando el país El puesto Número 35 A nivel global Cuatro escarafones Por encima Del año pasado Cuando nos ubicamos En la casilla 39 Según El índice Global ETI De este Foro Económico Mundial Que mide cada año El desempeño energético De ciento países Del mundo Ciento veinte países En materia De equidad Sostenibilidad Seguridad Infraestructura Innovación Educación Capital humano Finanzas E inversión Y gracias A la entrada Por ejemplo En Colombia Este año De sesenta y seis Proyectos De energía renovable Que agregan Tres mil cuarenta Megavatios De nueva capacidad Energética Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta Y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara A la radio Blue Radio La alternativa Hola ¿Cómo están? Yo soy Juanita Kremer De Boombox Y los invito A que no se pierdan Nuestro podcast El Futbolista Presidente Es una audionovela Escrita por Dago García Dos episodios De diez minutos Les va a encantar Combinados temas Que nos encantan A los colombianos Fútbol Y política No se lo vaya a perder Recuerde en Spotify Y Boombox Llega el podcast El futbolista Presidente Dago García Entra al juego Con su primer audionovela De Boombox Encuentre todos los episodios De esta emocionante historia En Spotify O en www.boombox.com Boombox Podcast Hoy terminan las sesiones parlamentarias En donde anoche quedó hundida Definitivamente la reforma a la educación Y anuncia tarde La ministra Aurora Vergara Que el gobierno va a volver a presentar El proyecto en la siguiente legislatura Un proyecto que tal vez Tendrá que tener el visto bueno de FECODE El gremio El sindicato de los maestros Que logró esta semana Demostrar su capacidad de movilización Su poder Su influencia Y es el gran ganador de este capítulo Que es una gran paradoja FECODE Que dice defender el modelo público de educación Termina hundiendo Tumbando el proyecto De esta ley Que era estatutaria Y que establecía la educación Como un derecho Todo porque no le gustaba Que la evaluación de los maestros Estuviera atada A la evaluación de los alumnos De los estudiantes O porque no le gustaba Que hubiese ayuda A la educación privada A través de bonos Que pasa en muchos países del mundo O porque tenía desacuerdos Con el modelo De educación preescolar Que proponía el proyecto Así que Ante la mirada Del gobierno Pues que lo dejó hundir Según de la reforma A la educación La fiscalía prepara un documento Que será fundamental Para enfrentar El creciente número De casos de violencia De género Y de violencia En contra de niñas Niños y adolescentes Violencia ejercida A través de delitos Como el feminicidio La violencia sexual La violencia intrafamiliar Y la trata de personas Desde luego El eje Es garantizar Los derechos De las víctimas De estos delitos Pero luego De un debate De control político Sobre feminicidio Que se adelantó En el Congreso De la República Quedan claras Varias situaciones Importantes Desde la fiscalía Donde no se analizan Hechos de forma aislada Sino que Se hacen En el contexto Para establecer Patrones y comportamientos De esos delitos De quienes lo cometen A través de machismo Subyugación Dominación Y discriminación Según la fiscalía Detrás de esos delitos Hay un ciclo de violencia Con trasfondo De sometimiento Y dominación Hacia la víctima Como comportamiento machista Durante un largo periodo Y la fiscalía También tiene Dentro de sus actuaciones Una que puede ser Controvertida Pero que ellos Han defendido Y es La aplicación Del principio De oportunidad En el marco De la violencia Intrafamiliar Aplica la fiscalía La justicia restaurativa Estás escuchando Blu Radio Y Blu Radio Punto com 9 de la mañana 26 minutos Este gol es de Esto es Serbia ¿No? No, no, no No es No se trata de ser Sino de hacer Sí, sí, sí No Serbia Serbia No, no, no Es Eslovenia Sí, es Eslovenia 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 Es el gol que le permite Eslovenia Soñar con su primera victoria En esta Eurocopa Una muy buena recuperación En la mitad de la cancha Una muy buena gestión Cabalgata Cruce a banda izquierda Y luego la aparición Para el contraataque Aprovechar los espacios Que dejó El equipo Servio Y el remate En la 5.50 Buen gol Linda jugada Con la única Eslovenia le gana entonces a los servios esta mañana 9 de 27 minutos se acaba Felipe de producir un muy importante reconocimiento para una colombiana se llama Valentina Agudelo que se inventó un brasier para detectar en el brasier el cáncer de seno el cáncer de mama importantísimo imagínese las vidas que se pueden salvar detectando cáncer de mama a tiempo cuando pasa una genialidad de estas Felipe y las genialidades suelen ser así usted dice pero como es posible que esto no se lo hubieran inventado antes y este premio pone a Valentina que es una emprendedora colombiana a quien voy a saludar en segundos a figurar el brasier, se dice brasier sujetador le dicen en España mi abuela decía sostén el sutián el brasier hoy el sutián, el sostén o el brasier el sutián 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 no, no no, no si yo tampoco conozco lo del sutián pero bueno el sutián y claro el sutián y ese era un término de las abuelas sobre el brasier Felipe Focus vea el túnel no, no, no es que la noticia me parece importantísima concéntrese en Soy Julieta ya les voy a preguntar a Valentina por qué se llama Soy Julieta el premio es muy importante en Europa Enrique Rodríguez cada ganador va a recibir una subvención de hasta 100 mil dólares estadounidenses el premio se llama Unlock Her Future 2024 Lata Medicine es una competición de startups para mujeres emprendedoras sociales que potencian el impacto positivo en América Latina si ustedes están preguntando cómo este sostén sujetador brasier como quieran llamarlo puede detectar la inteligencia artificial pues lo hace con precisamente eso identificando a pacientes que potencialmente pueden sufrir de la enfermedad evalúa unos parámetros entre ellos las pequeñas masas los niveles de concentración de agua y por supuesto un análisis de tejido en apenas unos minutos esta prenda de ropa puede analizar esa información y dar un resultado esto es evidentemente muy útil para aquellos lugares o sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran en sitios donde es difícil realizarse este tipo de pruebas en una instalación hospitalaria Néstor Enrique está en la línea Valentina Gudela que es la colombiana cofundadora de Soy Julieta Valentina buenos días muy buenos días muchas gracias hola Valentina estoy viendo la estoy viendo en este momento usted es muy joven es muy chiquita ¿no? yo tengo 27 años bueno quiero decirle que fuera de que es chiquita se ve más chiquita todavía muchas gracias sí Valentina parece pocos años pero llevamos trabajando en esto más de 6 años realmente ha sido una trayectoria bastante grave primero que todo felicitaciones estaba diciendo yo estas son genialidades que pueden cambiar muchas vidas ¿de dónde sale el brasier? si usted es tan amable contarle a los oyentes cómo es la idea pero especialmente cuando una mujer va a poder comprar en Colombia el brasier que detecta el cáncer de mama vale pues muchas gracias realmente no bueno esa imagen que están viendo ahí es la primera versión que teníamos de la idea para desarrollar el dispositivo no terminó siendo un brasier como tal sino un dispositivo para poder medir los senos de las mujeres y lo que hacemos es con una inteligencia artificial poder interpretar las lecturas del seno para así detectar si hay anomalías o no en los senos y poder priorizar a las mujeres para que les hagan un diagnóstico oportuno del cáncer de mama la idea realmente es que las mujeres puedan acceder a él a través de las farmacias los centros de salud y poder hacer esto de manera masiva para garantizar que todas las mujeres incluso en los lugares más remotos del país puedan acceder a ellos como un servicio en su lugar pues su punto de contacto más cercano Valentina si la entiendo bien más que comprar un brasier una prenda para vestir es comprar el dispositivo que se le puede adaptar al brasier que uso hoy y que ese dispositivo me detecta algún riesgo de cáncer ¿es así? realmente ni siquiera es comprar el dispositivo la idea es que las mujeres puedan acceder a él dentro de las farmacias o dentro de los centros de salud ah yo no me lo llevo para mi casa simplemente te colocamos el dispositivo cuando estás en la sede dura 7 minutos la prueba y ahí te hacemos el diagnóstico o bueno la detección y ese dispositivo como usted lo llama ¿cómo funciona? ¿qué detecta? lo que hacemos es identificar patrones a través de la conductividad eléctrica del tejido para identificar si el tejido está sano o no sano esto funciona como un tamizaje temprano para poder identificar a las mujeres que tienen anomalías en los senos a través de la inteligencia artificial que nosotros hemos entrenado internamente y esa inteligencia artificial que ya tienen entrenada ¿detectaría el cáncer o el riesgo de cáncer en qué etapa? la idea es detectarlo en los estadios más tempranos posibles nosotros realmente lo que hacemos es detectar anomalías de mama y luego priorizamos a esas mujeres para que les diagnostiquen pues si esa anomalía es benigna o maligna para que les hagan el tratamiento en caso de que si sea cáncer de mama la idea es que nosotros podamos identificar si la mujer tiene la anomalía en la etapa más temprana posible Valentina este invento este artefacto que han ustedes creado estos sensores ¿tienen la posibilidad de detectar algún otro tipo de cáncer? es decir con las debidas modificaciones y el debido entrenamiento podrían servir no solo para el cáncer de senos sino para otro tipo de variante de la misma enfermedad excelente pregunta y se están anticipando un poco a las noticias que tendremos en unos meses o de pronto en un año pero si la idea es que con este mismo principio podamos aplicarlo también a otro tipo de patologías otros campos en cáncer pero más allá también estamos explorando temas de diabetes y de temas adicionales que podríamos usar Valentina cuando uno escucha tu explicación uno dice bueno es tecnología y estamos acostumbrados a que la tecnología no sea de fácil acceso o que sea no sea económica ¿cómo lograr que lo sea? justamente la idea de nuestro dispositivo es que lo hemos desarrollado de manera que se puede ofrecer como un servicio y que el costo de producción de cada una de las unidades es bastante bajo entonces eso es lo que nos permite y bueno y aparte de eso es portátiles inalámbicos no exponer a las mujeres a radiaciones sin dolor lo cual facilita muchísimo su acceso la idea de nosotros será desde el principio eliminar todas las barreras de acceso que tienen hoy en día los exámenes diagnósticos para poder poner al servicio de las mujeres un examen que fuera mucho más fácil de acceder y al ofrecerlo como un servicio que tiene estas características y que además es costo eficiente de producir podemos ofrecerlo a un costo bastante menor ¿qué tan costo eficiente Valentina? porque dice usted que el costo de producción es bastante bajo ¿qué es bastante bajo frente por ejemplo a una máquina que hace mamografías? bueno no puedo anticipar tanto las respuestas en este momento porque aún no vamos a salir al mercado pero la idea sí es que haya un precio por lo menos bueno bastante más bajo que una mamografía en el que se ve una reducción en el costo para la paciente y para sobre todo pues el pagador del servicio que en este caso son las aseguradoras y el gobierno imagínese esto en el sistema de salud colombiano Valentina este premio es en Europa usted dónde está usted y su empresa yo ahorita estaba estudiando una maestría en Francia en paralelo estaba liderando la empresa pero ahorita regreso a Colombia el primero de julio resido en Colombia de hecho yo vivo en Bogotá y la mayoría del equipo técnico está en Medellín tenemos hoy en día un equipo súper robusto en temas de hardware de software de data analytics y de biociencias para poder llevar a cabo el proyecto y ellos están principalmente en Medellín Valentina este proyecto ya ha hecho pruebas en las mujeres usted dice están en Bogotá y Medellín me imagino pruebas en mujeres colombianas si de hecho llevamos como les mencioné seis años trabajando el proyecto hemos alcanzado a hacer pruebas con más de 1500 pacientes en cuatro ciudades hemos estado en Medellín Bogotá Cali y Barranquilla en este momento estamos explorando la posibilidad de abrir una sede en Bucaramanga hemos trabajado mucho de la mano de sur a toda la parte de investigación y eso es un poco lo que nos da también el respaldo científico de nuestro proyecto y los indicadores de precisión que hemos alcanzado todo lo hemos hecho con población colombiana por el momento pero al tener segmentos de la población pues de distintas ciudades también podemos generalizar un poco la aplicación de nuestras dos y Valentina ¿cuáles fueron los resultados de esas pruebas? de momento tenemos una precisión del dispositivo en detección de anomalías mamarias del 92% que es algo también de lo que estamos muy orgullosos porque nos permite tener esa tranquilidad para poder tamizar de manera efectiva la masa de la población que es un poco nuestro objetivo Valentina ¿en cuánto tiempo? yo imagino enseguida a tantas mujeres que en Colombia por ejemplo lo necesitan ¿en cuánto tiempo podrán estar en el mercado? pues realmente ahorita lo que estamos terminando es nuestro dossier para poder hacer la solicitud de registro sanitario en BIMA y ya podríamos empezar a comercializar lo que estamos justamente pidiendo en este momento es que nos ayuden con esos procesos y empezar a crear una comunidad salva alrededor del dispositivo en el que podamos empezar a generar conciencia de la problemática ayudarnos a educar a la población porque también acá hay un esfuerzo que no es solo el de adquirir la tecnología sino también tener un lanzamiento exitoso en el que la tecnología se adopta bien con los pacientes entonces estamos justamente en ese proceso en este momento para poder tener una salida exitosa al mercado final de este año Valentina revisando el premio y las ganadoras con esta iniciativa usted está encabezando Valentina Gudelo pero también Lady, Annie, Tamira ¿es coincidencia que todas sean mujeres? el premio de hecho se llama Unlock Her Future y es un premio que está enfocado en desarrollar a las mujeres y en apoyar a las mujeres que tienen emprendimientos de impacto social y eso también pues es un motivo de mucho orgullo porque todas tienen proyectos extraordinarios y la idea justamente del Visitor Collection que es quien patrocina el concurso es apoyar ese desarrollo de un premio femenino que hoy en día todavía pues tiene muchísimas barreras en el sector yo estoy muy impresionado Valentina con su pilera ¿usted en qué universidad estudió Valentina? ¿en Colombia? estudié administración en el CESA ok ah bueno en el CESA en el CESA salen a eso ¿no? a emprender si de hecho este proyecto nace en el CESA en la feria de emprendimiento que hacemos en cuarto semestre desde ahí estamos desarrollando la idea entendimos la problemática en ese momento que específicamente el cáncer de mama es un poco ¿alguien de su familia tuvo cáncer de seno de mama? no afortunadamente no en ese momento cuando empezamos el proyecto la mamá de una de nuestras amigas tenía cáncer de tiroides y la mamá de otra de nuestras mejores amigas había tenido dos veces cáncer de mama y justo cuando estábamos en esta feria de emprendimiento teníamos un poco presente pues los casos de las mamás de nuestras amigas empezamos a investigar el cáncer de mama y nos dimos cuenta que es un problema más operativo que el médico en este momento que es un poco irónico porque el cáncer de mama tiene una tasa de supervivencia arriba del 90% cuando es diagnosticado en estadios tardía pero a su vez es el cáncer que más muertes causa en mujeres en Colombia y en el mundo de hecho y ese aumento de mortalidad se debe principalmente a la falta de acceso a los exámenes diagnósticos como resultado el 60% estas cifras que usted está dando son la gracia del invento y de su emprendimiento que si correcto yo conozco personas cercanas que han tenido o susto o cáncer de seno así que me parece que su experiencia su aporte es inmenso ojalá hay que comprarlo para Colombia hay que traerlo a Colombia ¿no? Nace en Colombia es de colombianas para colombianas realmente falta el trámite del INVIMA falta tramitarlo falta ponerlo a funcionar espero verla cuando vea su su brasier o su dispositivo que nos cuente cuando vamos a ir las mujeres a una droguería a un puesto de salud y ya estará disponible para hacer este examen Néstor dijo en 7 minutos imagínese pues Valentina usted es un motivo de orgullo tiene una sonrisa muy bella pero fuera de todo pero fuera de todo me alegra mucho saludar y presentar a los oyentes a una colombiana de apenas 27 años de edad que ya logra esto y no me parece que sea menor no para Colombia no para el mundo fueron casi mil candidatos una emprendedora del CESA esta mañana hablando sobre un premio internacional Néstor me deja transmitirle una pregunta que nos están haciendo una y otra vez en el canal de YouTube las oyentes Valentina este dispositivo eliminaría la mamografía es decir si uno se hace ese examen ya no tendría que hacerse la mamografía la idea de nuestro examen es que no elimine la mamografía sino que complemente la mamografía nosotros lo que queremos es crear un dispositivo que permite hacer un tamizaje temprano para así poder priorizar a las mujeres que necesitan la mamografía y que se la realiza pero una de las principales barreras que tiene la mamografía hoy en día es pues que las mujeres sienten mucho miedo dolor están un poco incómodas y eso también reduce el poder que tiene la mamografía hoy en día que sin duda es el mejor sistema de diagnóstico nosotros al ofrecer un examen de tamizaje con menos barreras pues por lo menos acercamos a las mujeres correctas al diagnóstico y el segundo componente es el del acceso físico hoy en día más del 23% de la población colombiana tiene que desplazarse fuera de su departamento de residencia para poder acceder a un examen de diagnóstico nosotros al crear un examen de tamizaje temprano pequeño y portátil podemos llegar a esas mujeres también entonces nuestra idea no es eliminar la mamografía pero si complementarla y garantizar que las mujeres correctas están llegando al final de cuentas un tamizaje es una prueba de detección valentina es un gusto saludarla no puedo echarle más piropos más flores y decirle que un poquito hoy en la distancia usted es una de esas personas que nos produce un infinito orgullo chao valentina muchas gracias muchas gracias felicitaciones un aplauso desde aquí son las 9 de la mañana 42 minutos estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa todas las emociones tienen una función para nuestro bienestar no creo que haya emociones dañinas o emociones tóxicas lo que hay es respuestas expresiones que no nos causan bien que nos hacen daño por eso es importante que nosotros aceptemos nuestras emociones tal cual son una de ellas es la ira la ira tiene una función saberse defender saberse reaccionar ante una situación compleja difícil el problema es cuando la ira toma todo el control de nuestra vida y nos lleva a actuar de forma insensata y nos lleva a actuar de forma que dañamos a los otros y nos dañamos a nosotros mismos ten cuidado con la ira acéptala pero exprésala de manera adecuada de manera responsable no dejes que la ira te lleve a destruir vínculos te lleve a buscar eliminar al otro o simplemente te haga mucho daño a ti interiormente para que haya ir afuera tiene que haber ir adentro y eso hay que saberlo manejar hoy quisiera invitarte a identificar tus emociones a aceptarlas y a expresarlas de manera adecuada tú sabes con bancolombia en mañanas blue hoy comienza la copa américa en atlanta argentina actual campeón de américa y del mundo inicia su defensa del título frente a canadá detalles de este día inaugural allí en atlanta juan carlos cortés de blue radio juanca hola ricardo buenos días y llegó la hora cero la edición 48 de la copa américa abrirá con argentina enfrentando a canadá para los albiceleste será su participación número 43 mientras que para los canadienses serán debutantes ya que nunca han participado en un certamen de esta característica argentina y uruguay dominan el palmarés con 15 títulos los de escalón y quieren quedar en solitario como los reyes de américa y en atlanta ya empieza a sentirse la fiesta albiceleste leonel escalón y prepara ante los canadienses su versión de la argentina de la copa américa 2024 una que ya completa un proceso de casi 6 años con una clave para ser exitosa más allá de los títulos es que hemos disfrutado un montón es la clave de todo haber disfrutado estos años juntos y todo eso lleva a que al final bueno se puedan conseguir cosas conocernos prácticamente con la mirada con la mayoría y sabiendo lo que queremos yo creo que es es algo para estar muy satisfecho Canadá por fin abrió sus puertas para entregar detalles de este debut Eustachio y Cone se perfilan para ser dupla en el medio campo y si tenemos que hablar de un referente ese es Alfonso Davies el lateral que milita en el Bayern Múnich alemán ve con estos ojos Argentina Argentina es el mejor equipo del mundo jugar contra ellos va a ser una batalla es un equipo con gran calidad y mucha organización creo que tenemos todo preparado para enfrentarlos nuestra mentalidad es fuerte saldremos y jugaremos contra los campeones y esa es la motivación para nosotros intentaremos ganar y sacarlo adelante esta noche se esperan más de 71 mil espectadores en un espectáculo en el estadio Mercedes Benz el sello colombiano de Fate el juego de luces de una construcción imponente una Copa América gigantesca subiendo desde una de las tribunas y todo esto usted lo podrá vivir por Blue Radio a partir de las 6 y 15 de la tarde desde Atlanta, Georgia en los Estados Unidos Juan Carlos Cortés Blue Radio gracias Juan Carlos así es Argentina Canadá hoy aquí en Blue y en la señal del gol Caracol pero mientras hoy tendremos juego inaugural en Nueva York se alista Colombia para viajar hoy a Houston su campamento final para el debut en esta copa ante Paraguay en la capital del mundo con Colombia está Blue Cristian Marín hola Cris Ricardo buenos días sorpresivamente y casi sobre la hora la selección Colombia canceló la atención a medios para el día de hoy como se tenía previsto en la agenda del equipo nacional temas logísticos provenientes de la Conmebol obligaron a dicha decisión lo que sí está claro es la idea de Lorenzo la misma que se afianza en cada partido acá nada es al azar todo se trabaja y se planifica dependiendo del rival de turno así lo señala el volante del Krasnodar Kevin Castaño en la semana el profe hace énfasis depende del rival en cómo debemos salir jugando en cómo hace la presión larga la presión corta tenemos muy excelentes jugadores en esa posición excelentes jugadores de clubes grandes jugadores que queremos siempre aportar lo mejor en esa posición hoy por hoy los dueños del medio campo de Colombia son Jefferson Lerma y Mateo Zuribe de ahí la alta competencia que tiene Castaño para poderse ganar un lugar en el once además hay que sumar los pasos agigantados de Richard Ríos que cada vez más tiene la confianza absoluta por parte del cuerpo técnico Colombia a esta hora se ejercita en el Etihad City luego se irá al sitio de concentración almorzará y empacará maletas para arrancar hacia Houston donde el lunes enfrentará Paraguay ya por Copa América desde Nueva York al lado de la selección Colombia Cristian Marín en Blue Radio palpitamos la copa en todas sus sedes pausa y hablamos de Eurocopa escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa si es el sonido a esta hora minutos finales Eslovenia derrota uno por cero a Serbia estamos en el minuto noventa serán cinco de adición el gol fue de Karnik que le permite a los eslovenos llegar a cuatro puntos y parcialmente ser líderes de su zona esta eslovenia que viene de empatar uno uno con Dinamarca y está consiguiendo su primer triunfo mientras que Serbia ya había caído a manos de Inglaterra uno a cero y está perdiendo su segundo partido este grupo es liderado por los ingleses bueno que jugarán a segunda hora a propósito hoy también tendremos a Dinamarca frente a Inglaterra y el clásico del día España ante Italia nueve cuarenta y nueve los deportes a esta hora en Mañanas Blue a la espera el país económico de lo que pase hoy en el Congreso con el proyecto que amplía el cupo de endeudamiento en diecisiete mil seiscientos millones de dólares para el gobierno aumento del cupo en la tarjeta de crédito del gobierno que según el Ministerio de Hacienda y más exactamente según el director de crédito público José Roberto Acosta se necesita para evitar caer en un posible default o cesación de pagos de la deuda de no llegar a aprobarse el día de hoy por las plenarias de Cámara y Senado y siempre y cuando no se vuele la regla fiscal santo greal de las finanzas públicas y sello de seriedad macroeconómica que se elevó al cinco punto seis por ciento del déficit fiscal según el último marco fiscal de mediano prazo que presentó hace unos días el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla noventa y cuatro billones de saldo en rojo que tienen contra las cuerdas al gobierno y que obligan a Bonilla a adelantar dos planes antagónicos y prácticamente opuestos por un lado tijeretear en veinte billones de pesos el presupuesto general de la nación de este año ante la caída del recaudo y por el otro poder endeudarse más para pagar lo que ya se debe atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro restando Rosario y yo ten noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio de qué se va a tratar la reforma agraria en términos judiciales esto nos dijo el ministro de justicia Néstor Osuna en Mañanas Blue de alguna manera la justicia agraria ya está funcionando porque está en la constitución esta ley estatutaria pasa primero a control oficioso en la corte constitucional pero mientras eso ocurre ya están creados digamos formalmente por el consejo de la judicatura los primeros 30 despachos judiciales agrarios y la primera sala de tribunal y progresivamente se irá aumentando el número de despachos esta jurisdicción se va a encargar de resolver los pleitos los litigios que surgen en el mundo rural y la digamos la peculiaridad que tiene esta jurisdicción es que resuelve tanto asuntos de derecho privado mejor decirlo tanto pleitos que surgen entre particulares como pleitos que puedan surgir entre particulares y el Estado esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido 9.52 oficializa esta mañana el partido conservador la elección de su candidato que desde el 20 de julio es decir de hoy en un mes asumirá le toca el turno al partido conservador la presidencia del Senado de Colombia desde el Capitolio Andrés así es Néstor buenos días en este último día de sesiones nos encontramos aquí con el protagonista de la noticia del momento el presidente del partido conservador y quien eventualmente sería a partir del próximo 20 de julio el próximo presidente del congreso el senador Efraín Cepeda senador bienvenido a Blue Radio bueno ya con esta decisión unánime como va a conseguir los votos para alcanzar el cargo de senador presidente del congreso muchas gracias Andrés por la amable invitación saludo muy especial a Néstor a la mesa de trabajo a los innumerables oyentes o pues yo me he venido reuniendo con las bancadas y lo que les ofrezco a todas son garantías garantías a todas las bancadas en el Senado de la República sin excepción con el pedido que los debates se den con mesura con altura aquí no podemos tomar las diferencias como personales sino políticas y quiero pues enviar hoy este mensaje también a los colombianos para que realmente pensemos que en medio de las diferencias sale adelante un país en medio de las diferencias sale adelante el Senado de la República y como las reglas de la democracia con votos pero invito también a que las iniciativas legislativas se busque el consenso para que podamos llegar pues a evacuar muchas iniciativas legislativas que le convengan al país Senador lo escucha Néstor Morales Gracias Andrés Hola Senador Cepeda ¿Cómo va? Felicitaciones Muchas gracias Néstor y muchas gracias por la amable invitación Senador ¿Este era al final un pulso dentro del Partido Conservador entre esa especie exótica Trujillo Conservador Petrista y usted lejano al gobierno? Pues sí hubo por supuesto y no podemos ocultarle un pulso pero lo importante es que el partido terminó unido la decisión fue unánime Néstor ahí está un documento firmado por los 15 senadores conservadores yo espero no ser inferior a este mandato que me confiere la bancada pero recordemos que por ahora pues estoy postulado por mi bancada y será la plenaria del Senado el 20 de julio quien vote y tome la decisión final Sí, yo creo a mí me dicen que usted está sólido como dicen los muchachos hoy en día Senador Cepeda que va a tener muchos votos y me parece que eso será inevitable estaba yo diciendo le pediría que me confirme Senador Cepeda que el gobierno debe estar muy preocupado con esta decisión de esta mañana No, yo voy a dar garantías plenas Néstor por supuesto al gobierno a todas las bancadas tendrán pues un presidente con altura que otorgará garantías como lo hice en mi presidencia del congreso anterior 2017-2018 como lo he hecho en las presidencias que he ostentado en comisiones constitucionales y legales y yo debo recordar que incluso las bancadas que estaban en otra orilla del proceso de paz la bancada conservadora estaba apoyando el proceso de paz del presidente Santos y bancadas que estaban en la otra orilla como la del centro democrático reconocieron garantías y espero que al final de mi periodo si por supuesto se da mi elección también se me reconozca equilibrio y las garantías que sin duda estoy dispuesto a dar y así me he comprometido con todas las bancadas senador termina esta legislatura pero viene la próxima que pinta promete también estar muy movida seguramente se van a presentar de nuevo proyectos de reforma a la salud viene el segundo debate y el avance de la reforma laboral seguramente habrá un nuevo intento de ley estatutaria de educación y vienen entre otras cosas elección de procurador de defensor del pueblo elección de magistrado del consejo nacional electoral frente a ese escenario ¿cuál va a ser su posición en caso de que sea elegido presidente del senado? No, la palabra es garantías y consensos en iniciativas legislativas el defensor del pueblo si le corresponde a la cámara nosotros no corresponde el procurador y magistrados de la corte constitucional pero dar plenas garantías a todas las bancadas y ojalá en las iniciativas legislativas podamos encontrar consensos para sacarlas adelante las que convengan al país Escuchan ustedes a Efraín Cepeda que parece inevitable inminentemente nuevo presidente del senado Senador Cepeda gracias Muchas gracias Néstor por la amable invitación gracias Andrés A usted Andrés ¿y cuándo deciden el presidente de la cámara? Néstor eso va a depender de las negociaciones que se den al interior de la alianza verde hasta el momento se están definiendo las aspiraciones y ya se esperará hacia en este tiempo en este periodo entre sesiones ordinarias donde se den las reuniones de bancada para definir al nuevo candidato al candidato de los verdes a la presidencia de la cámara de representantes pero por ahora están los candidatos que están lanzando sus nombres Néstor Estás escuchando Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Llegó el día arranca la copa Argentina Canadá desde las 6 de la tarde aquí en Blue Radio en BlueRadio.com y toda la información en nuestro canal de YouTube El partido Serbia contra la Eslovenia y gol de Serbia en el último en el ultimísimo minuto Ricardo en el último aliento Néstor el árbitro había dado 5 de adición y el gol de Luka Jovic el delantero del Milan de Italia fue justo marcando el tiempo en el 90 más 5 en un tiro de esquina para la igualdad del 1 a 1 final el arquero ya estaba jugado inclusive ¿no? se había equivocado me parece que Oblak debía ir al puñetazo a la lucha de esa pelota en la 5.50 Oblak dio un paso atrás se metió literal dentro del arco no tuvo ninguna reacción y llegó la igualdad los eslovenos terminaron sentados en la Graman Múnich un empate que para ellos sabia derrota 9.59 minutos y atención se acaba se está levantando el paro de los profesores de FECODE anuncian la decisión en este momento desde la plaza de Bolívar con tarima incluida manifestación de maestros Valentina Lara estar sí señor buenos días los saludo desde la plaza de Bolívar donde el sindicato de FECODE y la ADE anunció al magisterio que el paro nacional se levanta el día de hoy el anuncio lo dio el presidente de FECODE Domingo Ayala escuchemos a ese gran objetivo de lograr que la educación sea un derecho fundamental por ello hoy le decimos al país que estamos en la disposición de presentar un nuevo proyecto pero que recoja las aspiraciones del magisterio y la comunidad educativa de tal manera que nuestra lucha es permanente Néstor aquí me encuentro con uno de los maestros que está celebrando pues que la reforma se haya hundido buenos días ¿cómo está profesora Mónica? ¿cómo va? la verdad preocupada porque en realidad no se ha hundido hoy aunque no se va a debatir la ley estatutaria de la educación plantearon dentro de la agenda el proyecto 192 de los bonos escolares que privatiza la educación ¿por qué la privatiza? se le dan bonos o subsidios a la persona como dice Palomita Valencia para que vaya al colegio que quiera eso no es verdad se le da los subsidios pero tampoco hay la cantidad de plata para darle a todo el mundo y esos subsidios desfinancian en realidad la educación pública la educación pública que es la que le da la educación al pueblo entonces estoy terriblemente preocupada pues lo que usted nos dice el presidente anunció que el paro nacional termina de hoy termina hoy ¿usted qué piensa al respecto? pues tuvo que terminar hoy porque por ley esto es como lo de vencimiento de términos hoy tenían que discutir pero no discutieron eso pero la extrema derecha que cree que se dice amiga del pueblo pero no lo es porque tiene sus privilegios porque quieren mercantilizar a último momento como en el 2001 metieron severos micos listo gracias gracias señora Néstor pero pues bueno ese panorama es ahora en la plaza si puede si es tan amable preguntarle cómo es la teoría de la profesora de los micos esos micos que ella dice micos fueron pactados por el gobierno y la